¡Qué barbaridad! Pero bueno, pues se la vamos a enviar con mucho gusto y cariño a ritmo de salsa. Vamos a ponernos románticos, salsa romántica, Sharon Rose, el tema llamado y titulado Si te pudiera mentir, este tema para el Cholito y su hermosa China. Para el Pestañas y su gran amor, Mix Gabriel. Para Angelito y su hermosa Kimberly, Mr. Bato TV, vamos a recordar. ¡Ritmo de salsa! ¿Cómo dice mi novia? ¡Qué cosa! Este tema para la hermosa Nayeli. Que ya nació el pequeño Pestallita Junior. Otro. Ay papá. Ponte una bolsa de cacahuates, aunque sea. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a bailar como dice. ¡Habla de ti! ¡Arritmo de salsa! ¡Sí señor! Como este mismo viento. Se llama sin te pudiera mentir. La señorita Sharon Rose, mi vieja. Cada vez me duele perder. ¡Qué cosa! ¡Un minuto más! Este tema para todas las hermosas. Para el famoso Charlie, mi compadre chino. Para el tono. Para el Omar, que se la dedica su gran amor. Hoy la trajo. Esta tarde. La gente de Audi. Me asusta. ¡Gracias mi mamá! Y no me hace enterrar. ¡Ajá! Organización zorro. Vamos a bailar una salsa sabrosa. En sentido contrario. Levantando la mano, bicholito. ¡Viene lo bueno! A veces creo que no necesito. ¡Ay! ¡Qué maravillosa salsa! Vamos a recordar. Una y otra vez. Siento tu mirar. ¡Ay mi amor! Ese tema se lo dedicamos. A la doble R de corazón. ¡Acaricia! ¡Vamos a bailar! Me gustará. Te llamas si te pudiera metir en organización los zorros. ¡Qué imposible es dejarte de amar! ¡Qué chulo canta mi mujer! La famosa Sharon Rose. Me la puse a chingarle y hacer esta bonita melodía. ¡Ajá! ¡Qué patlashko! Eres mi música y mi canción. Para Kimberly y su niño de los ojos. ¡Y la sonrisa bonita! ¡Angelito! ¡Grábele bonito Mr. Vato! ¡Sí! ¡Ahora! ¡El jefecito de Mr. Vato! ¿Te ve? ¡Que es bien enamorado y borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Vamos a bailar! ¡Échale mi cholito! ¡Viene lo bueno! ¡Viene lo bueno! ¡Anavicio! ¡A ritmo de salsa! ¡Para el famoso Alex! ¡De parte de mi compadre Pestañas! ¡A ritmo de salsa! ¿Qué cosa? ¡Qué día de amor! ¡Estoy feliz! ¡Pero nada! ¡Agárramela a mis pestañas! ¡Y me muero de amor! ¡Vamos a bailar para el chino! ¡Así que pudiera! ¡De parte de mi charni! ¡Torito! ¡Si quisieras! ¡Ajá! ¡Si pudiera fingir! ¡Que me muero de amor! ¡Que estoy feliz! ¡Si te pudiera fingir! ¡Que era mentir! ¡Que diría mi amor! ¡Que estoy feliz! ¡Pero nada soy sin ti! ¡Qué cosa! ¡Vamos a ir a fingir! ¡Qué cosa! ¡Vamos a darle un bonito platillazo! ¡Y trompetazo y saxofonazo! ¡Para la gente de sonido Ricky! ¡Vamos a darle! ¡Venga mi cholito! ¡Antidiablos con él! ¡Istiyuncas! ¡Caricia de corazón! ¡Venga el ritmo! ¡Ahora! ¡Sabrosa! ¡Vamos a darle! ¡Caricia! ¡Qué bonita rola! ¡A ritmo de salsa! ¡Para el famoso campito! ¡Qué papacitos de la cumbia! ¡Esa noche nos acompaña! ¡Grábele bonito fuera! ¡Hey! ¡El fantástico sonido Caricia! ¡Oye que chulado! ¡A ritmo de salsa! ¡Caricia! ¡Si te pudiera mentir! ¡Te fuera infiel como veinticuatro veces! ¡Te lo prometo! ¡Pero como no puedo! ¡Me quedo con la misma una y otra vez! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver! ¡Así como le pasó al cholito! ¡Que bailen de bonito con su china! ¡Si te pudiera mentir! ¡Me diría mi amor! ¡Que soy feliz! ¡Cátate! ¡Estuve tollozando por ti! ¡Fuelo de amor! ¡Porque soy feliz! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Me diría mi amor! ¡Hoy si trajo fuete! ¡Hoy si trajo chicote! ¡El que le ponemos al acelerador! ¡Eso es que arde! ¡Vamos a darle! ¡Para el detalle! ¡De mi compadre Omar! ¡Ja! ¡Ja! ¡Este tema dos voces! ¡Allente Patlasco! ¡Con sonido maracaná! ¡Sí señor! ¡Qué maravillosa salsa amigos nuestros! ¡Buenos damas y caballeros! ¡El tema llamado! ¡Si te pudiera mentir! ¡A ver compadre! ¡Vamos a ponerle bien! ¡Ahí está! ¡Este es la cumbia buquera!